Cuando el corazón le das a un ser querido Y este te devuelve todo lo contrario Piensas que en el mundo nada tú has válido Y eso lo recuerda siempre tú a diario Cuando el sol te manda un claro y cruel castigo Y con esperanza aún sigues aferrado O esperando ser feliz cual jilguero o al trino Pasa el tiempo y nada obtienes y esto tienes que decir De ti me voy no quiero ya jamás saber Lo que me hiciste no tiene perdón tampoco olvido Me destrozaste por entero el corazón Que ya no creo que se meta en el otro cariño Y yo que tanto me cuide de no extraviar Mi corazón para que nadie más me lo robara Y para que le puse reja a las ventanas Si la ladrona estaba dentro de mi alma Cuando el sol te manda un claro y cruel castigo Y con esperanza aún sigues aferrado O esperando ser feliz cual jilguero o al trino Pasa el tiempo y nada obtienes y esto tienes que decir Si me voy no quiero ya jamás saber Lo que me hiciste no tiene perdón tampoco olvido Me destrozaste por entero el corazón Que ya no creo que se meta en el otro cariño Y yo que tanto me cuide de no extraviar Mi corazón para que nadie más me lo robara Y para que le puse reja a las ventanas Si la ladrona estaba dentro de mi alma Y para que le puse reja a las ventanas Si la ladrona estaba dentro de mi alma Y para que le puse reja a las ventanas Y para que le puse reja a las ventanas Y para que le puse reja a las ventanas Y para que le puse reja a las ventanas Y para que le puse reja a las ventanas Gracias por ver el video.